con una población de casi 8 mil habitantes hace parte de los pueblos más bonitos de españa fue colonia de griegos y romanos una nueva aventura está a punto de empezar hoy en explora viajando peñíscola bienvenidos bueno mi gente viajera para los que no me conocen mi nombre es roger y en esta ocasión nos encontramos aquí en el municipio de peñíscola como les dije anteriormente tiene una población de casi 8 mil habitantes esto hace parte de la provincia de castellón comunidad valenciana y estamos este punto que es una de las playas más concurridas y en una de las más grandes esta es conocida como playa norte y tiene una prolongación de casi 5 kilómetros y esta es una de esas playas que tiene bandera azul desde el 2001 vamos a hacer unas tomas con drone a ver si es posible el viento nos ayuda y posteriormente pues vamos a hacer igualmente dos vídeos lo que es recorriendo todo lo que es esta zona o todo lo que es esta playa más conocida como playa norte así que mi gente si les gusta el vídeo recuerden como siempre que me regalen muchos likes que no cuesta nada pero para mí es muy importante porque de esa forma me ayudan a crecer como canal y como comunidad recuerden que a muchos likes que tenga el vídeo lo que va a hacer youtube es recomendar ese vídeo para que así podamos llegar a mucho más personas así que mi gente quédense ahí no se vayan empezamos gracias 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 Gracias. 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 Bueno, amigos viajeros, han tenido la oportunidad de conocer la playa norte de Peñíscola. ¿Qué tal les parece? ¿Les ha gustado? ¿Han comido algo? ¿Qué tal les parece la gastronomía aquí en Peñíscola? Recuerden que en la parte de acá abajo, mi gente, está su opción para que ustedes comenten, opinen, si han tenido esa oportunidad de conocer esta preciosa y guapa playa y sobre todo el castillo, que está espectacular. Hemos subido a hacer el recorrido ahí, hemos hecho algunas tomas con el drone. Ojalá les guste y lo disfruten tanto como nosotros. Hemos estado ahí, hemos caminado, hemos hecho el recorrido por todo lo que es el casco antiguo. La verdad que es espectacular. Recuerden que fue colonia tanto de griegos como romanos y con el paso del tiempo, pues, igualmente llegaron los árabes, los visigodos y mucha gente más que quiso conquistar estas playas y estas tierras preciosas aquí en Castellón, lo que es comunidad de Valencia. La verdad que la playa es preciosa, prácticamente ya son, a ver les voy a decir mi gente, son casi las nueve de la noche. Está un poquito anocheciendo ya o atardeciendo como ustedes lo quieran llamar, pero bueno, muy poquita gente ya se ve por toda esta zona. Nosotros a la hora que estuvimos por aquí en esta playa, sobre las 10 hasta las 3 de la tarde esto estaba a reventar, a tope. De igual manera pues ahí les hemos dejado los videos para que ustedes comenten, opinen y si les ha gustado pues esta playa, recuerde y no olvidar dejar su like. Recuerde que para nosotros es muy importante porque de esa forma nos ayudan a crecer como canal y como comunidad. Ahí estamos en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram, ahí nos pueden encontrar con muchas ideas de viajes, aventuras, tomas con dron y mucho más. Recuerde mi gente que mi canal está dedicado a todo aquel que le gusta la aventura, que le gusta viajar, que le gusta la gastronomía y los grandes eventos. Y si tú eres nuevo por mi canal y te pasas por aquí pues te invito a que te suscribas. Recuerda como siempre activar la campana para que te lleguen las notificaciones y así no te pierdas uno de esos videos nuevos que subimos cada semana. La arena mi gente es espectacular. ¿Qué tal les parece la arena? Arena muy fina. Ya todo el mundo se ha ido, los chiringuitos, la sombrilla está todo vacío por ahí. Como lo que es el casco antiguo que está de atrás, pues es espectacular de noche. Es muy bonito visitarlo porque toda esa zona está alumbrada, toda la que es la zona amurallada. Y todo lo que es el casco antiguo pues está muy bien alumbrado, ya que es una recomendación muy importante. Por si usted quiere pasarse por aquí, quiere conocer toda esta zona. Aquí vamos a encontrar pues una gran variedad de hoteles, restaurantes, todo lo que son los chiringuitos para comprar esos pequeños recuerdos, esos souvenirs. Así que mi gente, nosotros nos vamos. Espero que el video pues haya sido de su gusto, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que ahí estamos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Viajeros, ¿qué tal les parece esta playa? La verdad que está muy guapa, muy bonita. Déjenme su like y acá abajo está la caja de descripción con mucha marcha, con mucha gente, gente espectacular. Ya está atardeciendo, oscureciendo. Vamos a hacer un paneo de lo que es esta toda esta zona. Allá al fondo tenemos lo que es toda esa zona, lo que es el paseo marítimo. Bueno, vamos a buscar un poquito ya la salida, nos vamos despidiendo, vamos a dejar de hablar bla 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 bla. Será hasta un próximo video viajeros, hasta pronto. ¡Gracias!